El 17 de febrero se miden dos equipos que aún no tienen puntos en la Copa Libertadores cuando el Newell All Boys de Argentina reciba en Rosario al Nacional de Uruguay, partido que se va a llevar a cabo en el Estadio Marcelo Bielsa. El grupo 6 de la Copa Libertadores tiene como líder momentáneo al Gremio de Brasil con tres puntos, misma cantidad que posee el Atlético Nacional de Colombia. Después aparecen los uruguayos y argentinos aún sin unidades y con solo una presentación realizada. Pero de hilar otro revés se pondrían cuesta arriba del torneo para alguno de los dos. Para Nacional de Uruguay este será su cuarto partido en la edición de la Copa Libertadores, ya que los charrúas tuvieron que disputar la fase previa de este certamen para poder meterse en la fase de grupos. Ellos jugaron una serie de ida y vuelta con el Oriente Petrolero de Bolivia, al que lograron eliminar con un global de 2 a 1. Este fin de semana en la Liga de Uruguay el Nacional perdió su invicto y el primer lugar del certamen. Los albos recibieron de visita al Danubio, el cual los derrotó con un 0 a 2. Con este resultado los dirigidos por Gerardo Peluso se ubican en la cuarta posición del fútbol uruguayo, con nueve puntos en cuatro presentaciones. En el caso de los argentinos, en su primer y único juego de Copa Libertadores hasta el momento, visitaron Medellín para medirse ante el Atlético Nacional, donde cayeron ante los colombianos por un 1 a 0. En la cuarta jornada del fútbol argentino, los rojinegros recibieron la visita del Atlético Rafael, al cual derrotaron por 4 a 1. Esa fue la primera victoria en cuatro juegos para los dirigidos por Alfredo Berti, quienes se ubican en la posición 11 de 20 equipos, con apenas 5 puntos, con una victoria, dos empates y una derrota. Las cuotas de apuestas favorecen al Newells a 1.55. La victoria nacional se paga en 6 y el empate se encuentra en 3.90, según la casa de apuestas BWIN.com. En este caso, vamos a recomendar una apuesta a favor de la proposición Gana Newells All Boys y habrán menos de 3.5 goles en el encuentro con una cuota de 2.05. Esto por las tendencias antes mencionadas y la media goles de ambos equipos en los últimos cinco enfrentamientos. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información sobre tus apuestas deportivas favoritas y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para SR Forum, soy Dax Floyd.